25 momentos inolvidables de los fanáticos. Por ejemplo, el tifo de estadio más increíble y creativo que jamás he visto. Pero primero la Copa del Mundo de 2022. Y vaya, vimos algunos atuendos geniales y extraordinarios, como estos fanáticos japoneses que se disfrazaron de bolos. Pero el ganador para mí, este hincha de Brasil, que vino vestido de mosaico en homenaje a Pelé. Hablemos de una loca tradición en este club de Dinamarca. FC Copenhague. Hacen algo muy especial en el último partido en casa en cada temporada. En el minuto 14 del partido, se lanzan juguetes inflables para la piscina al campo. ¿Como una fiesta en la piscina? ¿En el estadio? ¿Pero cómo se convirtió esto en una tradición? En 2004 los propietarios del FC Copenhague compraron un parque acuático danés y los fans del rival FC Bondi se burlaron del club y de sus fans. Y los llamaron Badedig, que significa juguetes inflables para la piscina. Y la respuesta de los fans del Copenhague trajeron un cocodrilo inflable al estadio. Y desde entonces tenemos esto. Por cierto, los juguetes no se tiran, sino que se regalan después del juego. Ah, qué lindo verlo, pero tenemos mucho, mucho más. Los fans al fútbol hacen especial este deporte. Sufren con su club, celebran con su club y animan a los jugadores durante los partidos. Pero hay algunos estadios que realmente destacan. Y el ambiente en nuestro próximo estadio fue descrito por Messi como el mejor de Europa. Celtic Park, el estadio del Celtic Glasgow. Incluso un jugador como Toni Kroos, que lo ganó todo con el Real Madrid, se quedó sin palabras. Pero Messi dijo solo el mejor ambiente de Europa. Porque si miramos a Sudamérica, bueno, ese es un juego de pelota completamente diferente. Especialmente los fanáticos de San Lorenzo siempre son mencionados como uno de los ambientes futbolísticos más increíbles del mundo. Y mira, aquí estos fans no tienen más espacio en las gradas y siguen celebrando a su equipo como locos. Nuestros fans en el número 21 no tuvieron nada que celebrar. Aston Villa jugó contra Liverpool y fue un desastre para Villa. Liverpool marcó tres goles, Aston Villa cero. Así que los fans del Villa durante el partido pensaron, oye, hagamos como si marcáramos un gol. Ahora, a un club que tiene un vínculo muy especial con sus fans, porque literalmente construyeron el estadio. En Berlín, el Hertha BSC durante mucho tiempo fue el club más exitoso. Jugó principalmente en la primera Bundesliga e incluso ganó dos veces la Copa de la Liga. Pero en los últimos años, el Unión Berlín ha superado al Hertha. Y en 2008, un momento increíble. El club acababa de ascender a la segunda Bundesliga y había que modernizar las gradas del estadio. Más de 2.000 aficionados se ofrecieron como voluntarios y juntos trabajaron alrededor de 140.000 horas entre el año 2008 y 2013. Literalmente construyeron su propio estadio. Nunca había oído hablar de algo similar en otro lugar. En 2019, el Unión ascendió a la primera Bundesliga y en 2024 el anuncio. El estadio volverá a ser más grande. Las gradas existentes eran demolidas y se construirán otras nuevas. Los primeros fans ya se han inscrito para ser voluntarios. Y este momento de la afición también fue genial. Frankfurt es conocido por sus fans y el gran ambiente en el estadio. Y en 2022 había algo muy especial que celebrar. Jugaron bien y en la Europa League se enfrentaron al Gran Barcelona en cuartos de final. El partido de ida de Frankfurt acabó en empate. Sabían que con el apoyo adecuado todo era posible en el Camp Nou. Y así, unos 30.000 aficionados del Frankfurt llegaron a Barcelona y se apoderaron de la ciudad. Pero el Frankfurt solo había conseguido 5.000 entradas para el bloque de invitados. De ahí la sorpresa en el estadio. En total había alrededor de 25.000 fans del Frankfurt en el estadio. Muchos fans del Barça habían vendido sus entradas para hacer un poco de dinero. Por eso el Frankfurt parecía casi un partido en casa. La Eurocopa 2016 en Francia, un festival del fútbol. Pero los aficionados de una nación futbolística destacaron en particular, Irlanda. Por ejemplo, los fans cantaron una canción de cuna para un bebé. Celebraron a este señor mayor en su balcón. Y cuando quiso volver a entrar, gritaron y silbaron hasta que volvió. O ayudaron a esta pareja de ancianos a cambiar una llanta. Ay, qué sensación tan especial es entrar al estadio y ver el campo. Y a veces los fans crean una atmósfera muy especial con sus tifos durante los juegos importantes. Así que nuestro número 17 tiene que ver con algunos de los mejores tifos que he visto. Y empecemos por el Marsella. Un club que tiene seguidores locos que a veces se pasan de la raya. Pero lo que hicieron aquí para el 120 cumpleaños de su club fue una locura. Todo el estadio. Barcelona también es conocida por lucir extraordinarios tifos, como aquí durante el clásico contra el Madrid. Pero uno de los más creativos y divertidos fue este de la afición del AC Milan. Pero para entenderlo tenemos que hablar de lo que pasó antes. PSG y Milan se enfrentaron en el partido de la fase de grupos de la Champions League 2023. Y en el partido en Francia, los fans del París mostraron un tifo con el famoso actor Jean-Paul Belmondo con una camiseta del PSG, apuntando con un arma al diablo del AC Milan. PSG ganó 3-0, pero en el partido de vuelta el Milan tuvo una respuesta especial para ellos. Antes del juego mostraron un hermoso tifo con las palabras Forever Milan en francés. Y lo más destacado, Neo de Matrix, quien como todos sabemos, puede simplemente detener las balas. Los jugadores de fútbol son las estrellas, pero los fans a menudo también se hacen famosos. Por ejemplo, esta fan croata en el Mundial. ¿Y quién no recuerda la foto triste de este fan de Brasil? Y uno de los fans del fútbol más famosos del mundo, Manolo, el del bombo. Y Manolo ha sido literalmente el duodécimo hombre en casi todos los partidos internacionales españoles desde 1979. En el Mundial de 1982 en su propio país, viajó unos 15.800 kilómetros solo para apoyar a su equipo. Ya hemos hablado de la afición apasionada de Uruguay y Argentina, y el colombiano Juan David no lo es menos. Apoya a su equipo favorito, el Atlético Bucaramanga, siempre que puede, aunque sea ciego. Y su amigo John Fernando le ayuda con el dedo, dibuja en la espalda de su amigo y le cuenta lo que está pasando en el campo. Y así Juan puede ver el juego en su mente. Ay, los fans al fútbol del Reino Unido son algo especial. Y si lo haces muy bien, hasta te dedicarán una canción. Los fans de Liverpool, por ejemplo, cantaron sobre Peter Crouch. Es grande, es rojo, sus pies sobresalen de la cama. Y Will Greig de Irlanda del Norte también consiguió una canción que le hizo mundialmente famoso en el European Championship 2016. Aunque no jugó ni un solo minuto. Jugó en el Wigan Athletic en 2016 y marcó 25 goles en la segunda liga inglesa y el Wigan ascendió. Luego consiguió esta canción. Y aunque no jugó ni un solo minuto, los norirlandeses cantaron su canción todo el tiempo. ¡Qué atmósfera! ¡Pero espera ver este loco tifo! Y hablando de aficionados especiales, el americano Clifton Brumann no solo apoya a su equipo USA, desde 1990 ha viajado a todos los mundiales y ve tantos partidos como puede. En el Mundial de Qatar tenía entradas para 50 partidos nada más. Eso es lo que yo llamo dedicación. También se podría decir lo mismo de Christina Walter. Ella y su familia son apasionados fanáticos del Dortmund. Y todo, realmente todo, está en negro y amarillo. La casa por fuera, el interior, el coche. Pero bueno, muchas veces construimos un vínculo muy especial con nuestro club desde una edad muy temprana. Y es por eso que Liverpool quería hacer algo especial para sus jóvenes fans. Hubo un concurso de comentaristas y los jóvenes estudiantes lo dieron todo. Lo que no sabían, hubo una pequeña sorpresa. Liverpool y sus fans. Una relación muy especial. También vimos esto en una cálida noche de primavera de 2005. Final de la Champions League, Liverpool contra el Milan. Pero no le fue bien a Liverpool. Al minuto ya estaban atrás y en el descanso el marcador era 3-0 a favor del Milan. Y muchos fans estarían frustrados, enojados con el equipo. Pero lo que pasó en el descanso fue simplemente increíble. Los fans de Liverpool cantaron su himno. Se nos puso la piel de gallina y el Liverpool realmente le dio la vuelta al partido y ganó la Champions League. ¿Has tenido este problema? Estás en el extranjero, tal vez de vacaciones, y tu equipo tiene un partido importante, pero no sabes cómo verlo. No se transmite. David Fennie tenía exactamente el mismo problema. El irlandés quería ver los partidos de clasificación de Irlanda para el Mundial, pero estos no fueron retransmitidos en 2003 en Australia. Así que consiguió una hipoteca sobre su casa y compró los derechos de retransmisión. Donde hay voluntad, hay un camino. Nuestro próximo fan también tiene una fuerte voluntad. Finley Fisher es un gran seguidor del Manchester City y su jugador favorito absoluto, Jack Grealish. ¿Por qué Grealish? Bueno, Finley tiene parálisis cerebral, igual que la hermana de Grealish. Ha visto en televisión cómo Grealish cuida de su hermana y la defiende. Entonces le escribió una carta. Y Grealish respondió. En ese momento, Finley jugaba en el equipo infantil con discapacidad del Manchester City. Y en un juego, la gran sorpresa. Grealish le prometió que celebraría como Finley quisiera en su próximo gol. Y Finley eligió este movimiento. El Manchester City ganó la Premier League y la Champions League, pero Grealish no marcó un gol. Y Finley pensó que se había olvidado de él. Pero entonces, en el Mundial… Y así surgió una amistad. Oye, cada club de fútbol tiene un club de fans, y los jugadores son adorados. ¿Pero qué pasa con los árbitros? Eso es exactamente lo que pensaron algunos amigos en Alemania y fundaron el grupo ultra-brigada Hartmut Strampe, un grupo de fans para los árbitros. Viajan por Alemania y apoyan a los árbitros de las ligas menores hasta la Bundesliga. ¡Qué idea tan divertida! Nuestro número 6 es una historia increíble. Saltamos al Portsmouth en Inglaterra. En 2010, el club de la larga data tuvo problemas financieros, tenía deudas fiscales de 13,2 puntos millones y, por lo tanto, se declaró en quiebra. Al club se le descontaron 9 puntos como penalización y descendió de la Premier League al final de la temporada. En los años siguientes se volvieron a descontar puntos por irregularidades económicas, y en 2013 descendieron a la cuarta liga inglesa. Pero entonces los fans hicieron algo increíble. Compraron su club. El Portsmouth Supporters Trust, formado por alrededor de 2,300 miembros, compró el Portsmouth Football Club en 2013 y anunció en septiembre de 2014 que el club estaba libre de deudas. Ahora dos fanáticos muy especiales que apoyaron a su club durante décadas. Mumtaz Amka y su esposa Isan Teyze estuvieron en casi todos los partidos del Fenerbahce Estambul, y probablemente fueron los fanáticos más lindos del estadio. Mumtaz falleció en 2016, pero su esposa Isan siguió apoyando a su club. En 2020, ella también falleció, y como entonces el coronavirus estaba haciendo estragos y no se permitía la entrada de espectadores en los estadios, Fenerbahce colocó dos grandes figuras de papel con los dos. Se sabe que algunos fans del fútbol se comportan un poco fuera de lugar, y sobre todo en las gradas, a menudo se deja algo de basura. Pero esto no es así para los fans de Senegal y Japón. En el Mundial de 2018 pudimos ver cómo se quedaban después del partido, y recogían su propia basura. Y el equipo nacional de Japón también limpia su vestuario, y lo dejan de esta manera. Para nuestro número 3 tenemos un stand legendario, conocido en todo el mundo. Imagina que estás parado en el túnel de jugadores, luego escuchas a los fans gritar, sales del campo y 25.000 fans en una única grada empinada, todos vestidos de amarillo, te animan. Así es el Dortmund con su infame Muro Amarillo. Tiene 40 metros de altura y una inclinación de 37 grados. Es tan empinada como una pista de salto de esquí. Es la tribuna más grande de Europa, y muchas veces nos muestran tifos increíbles. Pero uno de los mejores y más creativos fue este. Se lanzó confeti al aire y vimos el logo del Dortmund. Y antes de llegar a nuestro lugar número 1, primero un tifo que fue igual de brillante y único en su creatividad. Volvemos con nuestros chicos de la piscina de Copenhague. Jugaron contra Brondi en 2014. Sí, los que se burlaron de ellos. Este partido es siempre un derby acalorado. Los ultras de Copenhague saludaron a los fans del Brondi con una enorme pancarta en la grada. Se ha dado la orden de derribar al enemigo. Un fan movió una bala de cañón y cayó sobre el estadio de Brondi, que luego se incendió. Y nuestro número 1 es un momento increíble en Francia. El Nantes luchó contra el descenso en la Liga en 2023, pero en la Copa de Francia le fue bien. Luchó hasta las semifinales, contra el Lyon. Y luego en el minuto 57. Gol para el Nantes. Y finalmente el pitido final. Y la afición no pudo aguantar más. Algunos jugadores del Nantes incluso quedaron atrapados entre la multitud y tuvieron que luchar duro para entrar al vestuario. Los jugadores no desaprovecharon la oportunidad de volver a salir del vestuario y celebrar con los fanáticos. Y si siempre te has preguntado qué tan bueno eran Ronaldo, Messi y otras estrellas del fútbol cuando eran niños, mira este video.